Un joven de Segorbe sufrió el pasado sábado por la tarde una grave cogida en Lesbousa al carrer de Aljimia de Alfara. El incidente se produjo nada más salir uno de los astados en el festejo de la tarde cuando el chico se trastabilló y fue alcanzado por el morlaco. Una ambulancia de cobertura sanitaria Valencia-Cobasa trasladó al joven hasta el hospital de Sagunto obligando a suspender el festejo.